Es justo ahora el tiempo para promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Desde el municipio de Puerres miramos con buenos ojos la política pública de gobierno digital. Invitamos a que se unan a este bonito reto a los compañeros alcaldes de los vecinos municipios de Córdoba, Contadero y Pupiales.